En el Evangelio de hoy, San Luca nos presenta la segunda vez que Nuestro Señor anuncia su pasión. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres. Nos preguntamos en este Evangelio por qué la reacción de los apóstoles. Nos dice San Lucas de que los apóstoles no entendían esas palabras. Estaba dicho todo con mucha claridad, entre tanto, ellos tenían al respecto de Nuestro Señor una visualización enteramente distinta. Incluso el texto nos habla de que la gente estaba admirada de los prodigios de Nuestro Señor. Y Nuestro Señor les dice, Escuchad atentos, el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres. Esta expresión que ellos bien conocían, se refería naturalmente a la muerte de Nuestro Señor. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué siempre rehusamos la muerte? Es decir, las últimas consecuencias de los acontecimientos. Para ellos, la muerte era el fin de los fines, la tragedia. Entre tanto, para Nuestro Señor, la muerte era propiamente la luz. Es decir, a través de la muerte, a través de la entrega completa a Su vocación, a la voluntad del Padre, Él nos redimía. Muchas veces nosotros nos admiramos de las maravillas que Nuestro Señor opera en nosotros mismos. Cuántas veces lo que nosotros le pedimos es justamente ayuda de esto, arreglo de aquello, mejoría de lo demás. Casi nunca, casi nunca pedimos acompañarlo en Su pasión. Es lo que nosotros vemos, hermanos, en los días que corren. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, podríamos decir, sufre una segunda pasión. Nosotros no podemos ser como los apóstoles, decir, no entiendo ese lenguaje. Nosotros tenemos que acompañar a Nuestro Señor, acompañando a aquellos que quieren la resurrección de la Iglesia. Es claro que la Iglesia tiene la promesa de la inmortalidad. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Pero desde el punto de vista natural, diríamos, la Iglesia sufre una pasión. Que este Evangelio, que el hacer nuestro de todos los días, nos lleve a acompañar a Nuestro Señor en esa segunda pasión. De lo que de manera también muy especial a Nuestra Señora, que junto con San Juan estaba en el momento de la entrega completa en el Golgota. Al pie de la cruz, pedir a Nuestra Señora que nos conceda la gracia de acompañar a Nuestro Señor en ese Calvario. Soy el Padre Álvaro Mejía, los heraldos del Evangelio en Guatemala. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María.